Vivo en la vida muy solo y no tengo a donde ir Quiero tener mis amigos y poderme divertir No tengo a nadie en el mundo que me pueda hacer feliz Vivo con esa esperanza que llegue ese día que no olvidaré Pero de pronto la suerte resuelve mi vida y me da todo igual Si mis amigos me hablan mal, a mi todo me da igual Si me desprecian al pasar, a mi todo me da igual Si me critican por ahí, a mi todo me da igual Si me retiran la amistad, a mi todo me da igual Ya no me quieren saludar, a mi todo me da igual Piensan que pierdo el control, a mi todo me da igual Creen que las cosas me van mal, a mi todo me da igual Ellos me quieren olvidar, a mi todo me da igual Por la mañana temprano yo me voy a pasear Busco a una chica sincera, que me quiera de verdad No tengo a nadie en el mundo que me pueda hacer feliz Vivo con esa esperanza, que llegue ese día que no olvidaré Pero de pronto la suerte resuelve mi vida y me da todo igual Si mis amigos me hablan mal, a mi todo me da igual Si me desprecian al pasar, a mi todo me da igual Si me critican por ahí, a mi todo me da igual Si me retiran la amistad, a mi todo me da igual Ya no me quieren saludar, a mi todo me da igual Piensan que pierdo el control, a mi todo me da igual Creen que las cosas me van mal, a mi todo me da igual Ellos me quieren olvidar, a mi todo me da igual Ya no me quieren saludar, a mi todo me da igual Ya no me quieren saludar, a mi todo me da igual Creen que las cosas me van mal, a mi todo me da igual A mi todo me da igual, ellos me quieren olvidar A mi todo me da igual